hola gente con culo peludo como están después de la magnífica casa que construimos ahora vamos a ir a una grieta a la verga pinche puta bueno hoy vamos a ir a una grieta que encontramos en una aldea y también voy a gustar como un avance de la construcción de esta humilde morada bueno comencemos perrazo bueno antes que nada te quiero enseñar cómo quedó la casa mira eso ya se me ha enseñado ya ahí quedó como muy pelón o sea muy básico y pero puse este puse esas cosas como de puras herramientas la verdad me gustó porque cuando entras se ve eso al principio también puse esas flores y pues quedó demasiado bien y esa puerta de agua la dejé ahí pero no sé si va a quedar permanente ahí voy a colocar algo también algo nuevo y aparte del cuarto que tengo también quiere expandir para allá y pero lo hacemos más al rato pero primero y creo que voy a hacer lo de lo que les digo lo que iba a decorar de ese lado lo que voy a necesitar es nueve de cuero y después de esos nueve de cuero voy a craftear todo no voy a hacer lo de los se me olvidó como se llama carnal ya me acordecieron marcos podría poner ahí en esa parte para que quede no ves que es como un tres por tres o sea quedan los nueve como esta de la mesa de crafteo voy a colocar ahí para hacer un tipo de crafteo con p9 materiales primero me intenté con la esmeralda como un poco de esmeralda y estuve buscando pero no como que no me gustó después estoy buscando pues en los materiales porque pensé que podía ponerlos eso de carrusel otro otro miran pero no estoy buscando en las herramientas o estaba pensando en poner una una armadura completa pero no me convencía sigo buscando ahí en todos lados pero no 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 encontré nada ya después de buscar en todos los cofres la encontré dije lo voy a poner ahí pero no sé no sé cómo así que agarre todo el oro y dije no mejor voy a gastar lo de la manzana dorada y con la manzana que tenía y la puse y vamos en crafteo de la manzana de oro siento siento que quedó bien la verdad me gustó y entonces ya ahora sí es el momento de ir a la a la cueva pero mira encontró un burrito wey está resuelo wey mira ya después vi que me dejaron y sigue a irnos wey ya me equivo mi amiga que la le pegue a su pinche hermano ahí y seguimos seguimos todo recto hasta que encontramos como un tipo que evita ahí ahí no hay no hay que ir ahí pero aparecer no de repente todo mucho la chela y pensé que tenía poderes bien ya después seguí todavía atrás de ella porque ya sabía dónde estaba el lugar y ya me estaba quedando sin no con hambre ya me estaba quedando con hambre y regresamos al mismo pueblo donde estaba el asalto pero quién sabe qué pasó pero el asalto apareció y aparecieron los ravers en escondidos ya no nos encontramos y no nos podemos matar lejos a los hijos de la chingada y pues no yo quería mi top en pero no sé qué pedo ya después de llegar al pueblo ya está haciendo noche así que teníamos que dormirnos yo te juro que pensé que estaba grabando y ya nada más empezar a grabar cuando estaba en la mina estaba en una no sé cómo se cerraba ayer o no sé qué creo que confundí los los nombres pero según yo estaba grabando cuando estábamos en la cueva esa la rayota la la grieta no entonces ya me di cuenta que no estaba no estaba grabando todo el show y ya se me olvidó mira se había encontrado un diamante un diamante no lo grabé estaba justo ahí donde estaban unos de bronce ya después de estar mucho tiempo en la mina me ya me sentí que me estaba perdiendo porque aquella se fue y pues es la era la única que sabía el camino de regreso y me confundí y dije a mira aquí estaba y había agarrado un buen de cosas entonces dije no por este lado no es y me regrese de nuevo creo que aquí era la salida y así es efectivamente señor tragapitos ya después me subí por esa por ese caminito para irme a mi cantón es que aquí la se fue y había aparecido justo cuando se ve apareció en el chat que se había muerto tampoco grabé todo el camino pero cuando llegué me dijo no sé cómo fue el idiota pues no me tenía que quejar y pues tenía que llenarlo así que pues tenía todo el inventario pues lleno también y pues ahí dejé mi pues el poco hierro que tenía me saqué de onda de porque estaba todo destrozados aparte de la casa y sólo me quedó solucionarlo así que camina rápido en serio disculpen por no grabar lo de la cueva pero ya será para la próxima así que nos vemos adiós así que